La última noche que pasé contigo La llevo guardada como un fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste? Y aquella noche ¿Por qué te fuiste? Sin regresar Y me dejaste Aquella noche No recuerdo De tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como un fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser Por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Aquella noche Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste Y me dejaste la época Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quero olvidarla por mi pies ¡Gracias!